. GIZCO TE INVITA. NOS VISITA A LA SUPER BANDA M. Ustedes les tiran esos calzones sí, los toma y me limpa el sudor en la cara con ellos. Y a mí no me han tirado nunca nada. Tomate ni tirado una vez. José Feliciano llega con Los Últimos. Desde que lo conocí, pensé en usted como si fuera mi papá. No sé si me estás ayudando con eso o no. . FELIZ. LA FELIZ. PARA UNA MUCHACHA COVEN COMO TÚ, QUÉ ES LA FELICIDAD. COMER. Y ANGELICA MARÍA Y ANGELICA VALLE HABLAN DEL GRAN ÉXITO DE LA PELÍCULA COCO. CHORONA DE AZUL CELESTE. NADA DE MÚSICA, MUCHACHAS. CON USTEDES, JESSICA CARRITO Y DON DON FRANCISCO. BUENAS NOCHES, JESSICA. BUENAS NOCHES, DON FRANCISCO. BUENO, EL PRÓXIMO MARTES EL INICIO DE LA PIMAMERA EN EL HEMISFERIO NORTE. Y TAMBIÉN EL MARTES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD, POR LO TANTO EXTENDERÁ UN PROGRAMA DE FELICIDAD. Y POR ESO VAMOS A COMENZAR, DON FRANCISCO, CON DOS INVITADOS QUE ESTÁN DISFRUTANDO DE LA FELICIDAD DEL ÉXITO TOTAL. INTEGRAN UNA DE LAS BANDAS MÁS POPULARES DEL GÉNERO REGIONAL MEXICANO. DAMOS LA BIENVENIDA A OSBALDO DEL GÉNERO, GUALO, SILVA Y ALAN RAMÍREZ, VOCALISTAS DE LA BANDA MS. BIENVENIDOS. CHICOS. SIÉNTESE AQUÍ EL DEL MECHÓN PRIMERO, EL DEL MECHÓN MÁS GRANDE Y EL MECHÓN MÁS CHICO. ¿CÓMO SABE USTED ESO? ¿QUÉ TAL? SE NOS VE, SE NOS VE. NO, NO. ME DECÍAN QUE TÚ HABÍAS BAJADO DE PESO COMO... 20 LIBRAS. 20 LIBRAS. COMO UNAS 28, 30 LIBRAS. 30 LIBRAS. ÉL LAS PERDIÓ. ÉL LAS PERDIÓ. YO LAS ENCONTRÉ. BUENO, ES QUE ME IMAGINO QUE ES MUY DIÍCIL EN UNA BANDA TAN GRANDE COMO ESTA, 16 PERSONAS, EL PODER DE TENER LOS HORARIOS PARA COMER Y TODO ESO. MUY DIÍCIL. HAY VECES QUE CENAMOS A LAS 5 DE LA MAÑANA, IMAGÍNESE NOMÁS. A LAS 5 DE LA MAÑANA. DESPUÉ DE CENAR A DORMIR ENTONCES, COMO QUE HAY UNA FUNCILA EN EL CUERPO QUE NO NOS BENEFICIA MUCHO. ENTONCES, MI PREGUNTA, ¿QUÉ HORA TOMAMOS DESAYUNO? DESAYUNAMOS COMO A LAS 2 DE LA TARDE. Y APARTE LA CENA NO ES DE QUE UNA ENSALADITA, ES DONDE MÁS LE EMPACA. NO, NO, NO. LOS TACOS. BUSCAMOS LOS TACOS QUE MÁS ENGORDEN. OYE, YO QUE LLEVO 3 MESES COMIENDO PURA PROTEÍNA, NI UN PANCITO, NI UNA HARINA, NADA Y SUBÍ 3 KILOS. SEIS LIBRAS. NO, DON FRANCISCO. TIENES QUE PEDIRLE LA RECETA A WALO. ES MÚSCULO, ES MÚSCULO EL QUE TIENE DON FRANCISCO. ¿QUÉ ES LO QUE HAS HECHO TÚ CON BAJAR DE PESO? PUES, MIRA, YO MUCHO TIEMPO ESTUVE BUSCANDO LA PASTILLA MILAGROSA, ¿NO? CUÁL ES ESA? QUE COMAS DE TODO Y NO HAGAS NADA Y BAJES DE PESO. NO HAY, NO EXISTE. ENTONCES TIENE UNO QUE ENTRAR EJERCICIO Y DEJAR DE COMER LO QUE AÚN NO LE HACE BIEN Y PUES, ASÍ. ASÍ HA SIDO. ES LA ÚNICA MANERA, ES LA ÚNICA MANERA. OYE, TÚ TE SABES CASI TODOS LOS TEMAS DE... NÓMBRAME TEMAS EXITOSOSO DE LA BANDA MS. EL COLOR DE TUS OJOS, MI RAZÓN DE SER, HERMOSA EXPERIENCIA, TU POSTURA, MI MAYOR ANHELO. AY, ESAS DE MUN FAVORITAS. TODAS. TANTOS ÉXITOS. ESTO ES EN 15 AÑOS DE CARRERA. Y AHORA ESTÁN LANZANDO TU POSTURA, QUE ES EL CUARTO TEMA DE LA PRODUCCIÓN, LO MEJOR... LA MEJOR ESCÓN DE MÍ. QUE TAMBIÉN TIENEN UN TEMA CON ESE NOMBRE, TENGO ENTENDIDO. AJA. TAMBIÉN, TAMBIÉN. OYE, CUATRO NOMINACIONES A LOS PREMIOS BILBORES, SON MUCHACHOS. ESO. PERO... ESO NO ES NADA. LO MÁS, LO MÁS IMPORTANTE ES QUE SON, DICEN, COMO UNA FAMILIA. QUE CUANDO SE JUNTAN, LOS PREMIOS BILBORES, EN LA VEGA, NEVADA. HEMOS LUCHADO MUCHO, HEMOS TRABAJADO MUCHO PARA ESO. NOS HAN PREGUNTADO. CREEN QUE LO MERECEN, SINCERAMENTE, HEMOS TRABAJADO MUCHÍSIMO PARA ESO. Y YO CREO QUE SÍ. YO CREO QUE SÍ. Y LO IMPORTANTE QUE LOS PREMIOS BILBORES SE TRANSMITEN AQUÍ, EN TELEMUNDO. POR SUPUESTO. QUE YA HAN CIRÓ MERECEDORES DE VARIOS PREMIOS BILBORES, PERO CUANDO LES DICEN UNO MÁS, ¿DE VERDAD SE EMOCIONA? ¿NO ES COMO... CLARO, CLARO. NO, SÍ. ES UNA EMOCÓN MUY BONITA. ESTAR NOMINADOS Y LLEVARTE UN PREMIO A CASA, A MAZATRÁN, SINALOA, PUES, ES MUCHO MEJOR. TODOS SON DE MAZATRÁN, SINALOA. TODOS. TODOS, TODOS. ¿SON TODOS LOS MISMOS INTEGRANTES O LOS VAN CAMBIANDO? YO CREO QUE EL 60% DE LA BANDA TENEMOS YA 15 AÑOS EN LA GRUPACIÓN. HA HIDO CAMBIOS, HA HIDO UNOS PEQUEÑOS CAMBIOS, PERO CREO QUE, PUES, TODOS LOS CAMBIOS SON PARA BIEN, ¿NO? YO CREO QUE HEMOS ENCONTRADO EL EQUIPO PERFECTO, EL EQUIPO QUE... CON UNA MISMA VISIÓN Y CREO QUE EL RESULTADO ES ESTO. BUENO, DICEN QUE USTEDES SON LA BANDA EN ESTE MOMENTO, LA BANDA TOP. TÚ QUIERES UNA EXPERTA EN LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA, ME DIJISTE HOY DÍA, ELLOS SON LA BANDA TOP. ES LA BANDA MÁS TAQUILLERA, DON FRANCISCO, DEL MOMENTO, LOS QUE MÁS DISCOS VENDEN, LOS QUE MÁS AUDITORIOS LLENAN, SUS CANCIONES QUE SACAN, CANCIÓN QUE LLEGA AL NÚMERO UNO. TIENEN BUENAS IDEAS, PORQUE, MIRA, HICIERON UN VIDEO CLIP, PERO LO HICIERON CON EL PÚBLICO QUE HABÍA IDO A UNO DE SUS ESPECTÁCULOS. EN UN EVENTO QUE FUE EN CIUDAD DE MÉXICO, SE INVITÓ A LA GENTE PARA QUE GRABARA CON SU CELULAR. AHÍ LO ESTAMOS VIENDO. Y QUE GRABARA DEL LUGAR DONDE EL ESTUVIERA, Y QUE ESE VIDEO QUE GRABARAN LO MANDARON A UN MAIL QUE SE PUSO AHÍ EN LA PANTALLA GIGANTE, ENTONCES LA GENTE ENVIÓ SU VIDEO A ESE CORREO Y SE SELECCIONÓ LOS VIDEO CON LAS MEJORES TOMAS, LA MEJOR UBICACIÓN, Y SALIÓ ESE VIDEO QUE ESTÁ MIGO Ustedes EN PANTALLA, QUE SE LLAMA TU POSTURA Y LO NO DE BANDA MS, APARTE QUE ESTAMOS PLANEANDO HACER UN VIDEO ALTERNO A ESE DE LA MISMA CANCIÓN PERO CON UNA HISTORIA QUE CONTAR. AH, MIRA, SE ME ESTÁ OCURRIDO LA IDEA, NOSOTROS DEBÍAMOS HACER LO MISMO, QUE MANDEN A NUESTRA PÁGINA VIDEOS CON ALGO RELACIONADO CON DON FRANCISCO TE INVITA Y HACEMOS UNA PRESENTACIÓN HECHA POR LA GENTE. AH, ESO ESTÁ GENIAL. BUENA IDEA. GRACIAS POR EL DATO, CHAVO, EH. ¿QUÉ ES PARA TI LA FELICIDAD? LA FELICIDAD PARA MÍ ES LA OPORTUNIDAD QUE ME DÍA DIOS DE LEVANTARME CADA DÍA Y PODER LUCHA POR LO QUE YO SUEÑO, POR LO QUE YO ANHELO Y POR MI FAMILIA. ¿QUÉ ES LA FELICIDAD PARA TI? PUES, LO MÍMO QUE HICE MI COMPAÑOL, EL ABRIER LOS OJOS DE VER A TU FAMILIA A UN LADO, DESPERTAR CON TUS HIJOS, CON TU ESPOSA Y PUES ESTAR RESPIRANDO. ¿QUÉ ES LA FELICIDAD PARA TI? EL AMOR, LA FAMILIA. ¿SABES QUE YO ESTUVE PENSANDO, YO ME PREPARÉ PARA ESO TAMBIÉN Y CREO QUE LA FELICIDAD ES ESTAR CONTENTO CON UNO MISMO. EXACTO. TIENE RAZÓN. ¿ME GUSÓ ESO? SÍ. ¿A USTEDES LES TIERAN ESOS CALZONES, APUSTADORES? SÍ, SÍ. DE HECHO, ÉL MISMO LO QUE HACE, CUANDO AVIENTAN LAS TANGAS Y ESO, LOS TOMA Y ME LIMPIA EL SUDOR LA CARA CON ELLOS ENTRE A VECES NO ME DOY CUENTA, YO PIENSO QUE ES UN PAÑUELO O ALGO Y ME LIMPIA CON LAS TANGAS QUE AVIENTAN A ÉL. TAMBIÉN. NADA ME HA TIRADO. DEBE IR UN DÍA AL CONCIERTO DE BANDA MS DON FRANCISCO, SE SUBE AL ESCENARIO Y AHÍ LE AVIENTAN DE TODO. OYE, EL DUEÑO DE ESTA BANDA ES UN TAL LIZÁRRAGA. ES UN TAL LIZÁRRAGA. PORQUE TODAS LAS BANDAS LOS DUEÑOS SON LIZÁRRAGAS. HAY 10 BANDAS Y LAS 10 BANDAS SON LIZÁRRAGAS LOS DUEÑOS. DE HECHO CUANDO DIJIMOS QUIÉN VA A SER EL QUE TENGA EL NOMBRE DE LA BANDA AQUÍ. A VER, SERGIO LIZÁRRAGA. SE APELÍA LIZÁRRAGA. AHÍ ESTÁ, DE UNA VEZ. UN SALUDU PARA ÉL QUE NO ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS EN MIAMI PERO QUE ESTÁ EN MAZATLÁN. UN ABRAZO. QUE YO LE SIGA DANDO SALUD Y SABIDURÍA PARA HACER NEGOCIOS. ASÍ, BUENO PARA HACER NEGOCIOS. PORQUE ALGUIEN ME DIJO QUE TÚ ME DIJISTE QUE AL COMIENZO ESTABA EN LA BANDA. SÍ. ERA EL TUBERO DE LA BANDA. PERO ERA MÚSICA. TOCABA TUBA. PERO ERA PÉSIMO. TOCABA TUBA. YO CREO QUE SI NO LO PONEMOS DE REPRESENTANTE LO CORREMOS COMO MÚSICA. NO ES CIERTO. NO, ABRAZO LIZÁRRAGA. OYE, Y SIEMPRE LES PREGUNTO LO MISMO. PORQUE ÉL REPARTE EL BILLETE, ¿VERDAD? SÍ. ¿CÓMO SE REPARTE ESTO? ¿TODOS SABEN LO QUE GANA EL OTRO? NO. NADA MÁS SERGIO. DE CHO SERGIO ES EL QUE SE QUEDA CON TODO. ES QUE DICEN QUE EL QUE PARTE Y COMPARTE, LE TOCA A MAIOR. ¿TÚ SABES LO QUE GANA ÉL? NO. ¿TÚ SABES LO QUE GANA ÉL? YO GANO MÁS QUE ÉL. ERE MÁS ANTIGUO. SÍ. ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS TÚ EN LA BANDA? YO TENGO 15 AÑOS EN LA BANDA YA. ¿TÚ CUÁNDO? YO 11. 11. HAY UNA COSA QUE NO ENTIENDO. ¿CÓMO ÉL GANA MÁS QUE TÚ, SI TÚ CANTASTE CASI TODA LA CANCÓN Y HIZO NOS FRASECITAS? PORQUE PARA ESO ESTUDIÉ YO. PERO SI SE DÁ CUENTA ÉL NO ME DEJA HABLAR A MÍ EN LAS ENTREVISTAS, EN LOS PROGRAMAS. O SEA QUE... O SEA ÉL HABLO Y TÚ CANTAS. O ÉL ES EL OTRO. SÍ, CLARO. ADEMÁS ÉL TRASPIRA MÁS QUE ÉL. ¿SE DÁ CUENTA? ÉL TRASPIRA MÁS QUE ÉL. O SEA ÉL ESTÁ MÁS NERVIOSO. Ustedes van A TENER PRONTO UN ESPECTÁCULO EN CHICAGO, ¿NO? SÍ. PECÍSAMENTE EN CHICAGO HACEMOS EL ESTRENO DE NUESTRO NADA PRODUCCIÓN, EL TOUR, CON TODAS LAS FUERZAS, 2018, AHÍ EN CHICAGO VA A SER EL ESTRENO. MIRA, YA QUE ESTAMOS TAN MUSICALES HOY DÍA Y ESTAMOS EN ESTO DE LA ALEGRÍA, NUESTRO PRÓXIMO INVITADO ES UNO DE LOS GRANDES DE LA CANCIÓN HISPANA DE TODOS LOS TIEMPOS. UNA DE SUS FRASES DICE QUE NO SIEMPRE CON LA VISTA SE PUEDE OBSERVAR LO BELLO DE LA VIDA. BASTA CON TENER UN CORAZÓN ENORME, DICE. PERO TÚ TAMBIÉN LAS CANCIONES LAS PUEDES CANTAR AL REVÉS. INSTANTÁNEAMENTE, DON FRANCISCO. YA ESTAMOS DE REGRESO. ESTO ES DON FRANCISCO TE INVITA A LAS 10.9 CENTRO AQUÍ EN TELEMUNDO. A MI LADO SE ENCUENTRA DON JOSÉ FELICIANO. APLAUSO PARA ÉL Y TAMBIÉN LOS VOCALISTAS DE MS. TAMBIÉN. GRACIAS, JOSÉ, POR ACOMPAÑARNOS. OYE, ESTABA LEYENDO AQUÍ. MIRA LA CANTIDAD DE PREMIOS QUE TE HAS GANADO. NUEVE GRAMMY. EL PRIMERO LO GANASTE, EL AMERICANO, A LOS 22 AÑOS. A LOS 22 AÑOS, DON FRANCISCO. Y TODAVÍA YO NO LO PUEDO CREER. YO NO CREO LO QUE ME HA PASADO A MÍ. UDED SABE LO QUE ES VENIR DE UN PAÍS POBRE COMO PUERTO RICO. LLEGAR ACÁ, EDUCARME EN EL SISTEMA DE LOS ESTADOS UNIDOS, APRENDER A LEER BRAILE, TODAS ESAS COSAS BUENAS QUE ME HAN PASADO A MÍ. Y TODAVÍA SIGO A GRADECIENDOLE A DIOS QUE TODAVÍA ESTOY AQUÍ. TODAVÍA ESTÁ ACÁ. CON USTED. MUCHAS GRACIAS. OYE, ¿Y CUANDO EN TU VIDA TE DAS CUENTA QUE LA MÚSICA ES LO TUYO? A LOS 3 AÑOS, MI TÍO, ESTEBAN, EN PUERTO RICO, TOCABA EL 4. Y EL QUISO QUE YO LO ACOMPAÑARA EN UNA LATA DE GALLETAS. Y YO LO ACOMPAÑÉ Y MI RITMO ERA BIEN PERFECTO. CUANDO LLEGÉ A NUEVA YORK A LOS 5 AÑOS, A LOS 7 AÑOS, APRENDÍ A TOCAR EL ACORDEÓN Y SEGUÍ POR AHÍ, PERO DESPUÉS ME ENAMORÉ DE LA GUITARRA Y ESE HA SIDO MI DESTINO, CANTAR Y TOCAR GUITARRA. BUENO, AHORA TIENES UN HIJO QUE ESTÁ EN UNA BANDA DE ROCK. ENTONCES TE QUIERO PREGUNTAR, ¿QUÉ OPINAS TÚ DEL REGUETÓN? PUES YO CREO QUE EL REGUETÓN EN SU LUGAR ES BUENO. A VECES NO ME GUSTAN LAS CANCIONES PORQUE YO CREO QUE TIENE QUE HABER ROMANCE Y LAS COSAS NO DEBEN DE SIEMPRE IR AL GRANO COMO VAN EN EL REGUETÓN. TÚ HAS TENIDO QUE CAMBIAR ALGÚN TONO, PUEDO DECIR TU EDAD? SÍ, SÍ, NO HAY PROBLEMA. PORQUE TÚ TIENES 72 AÑOS. TENGO 72 AÑOS. Y TE NOTO QUE ESTÁS CANTANDO ALLÁ ARRIBA. BUENO, DON FRANCISCO, POR EL MOMENTO NO HE TENIDO QUE CAMBIAR LOS TONOS. LE DOY GRACIAS A DIOS POR ESO, PORQUE SI NO, NO SÉ. PERO, PERO YO... O SEA TODO FUNCIONA IGUAL A LOS 72. CASI TODO. CASI TODO. CASI TODO. Y USTED SABE COMO ES. POR SUPUESTO SÉ COMO ES. ES MUY BUENO, ÉL ES MUY BUENO EN EL HUMOR. CUÉNTATE UN CHISTECITO DE LOS TUYOS. BUENO, VOY A CONTAR UNO QUE SE PUEDE CONTAR. YA. ¿SABE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL DIVORCIO Y EL ARROZ? LA DIFERENCIA ENTRE EL DIVORCIO Y EL ARROZ? SÍ. ¿CUÁL ES? BUENO, CON EL DIVORCIO... AH, CARAMA, YO ESTOY LLEGANDO A VIEJO YA. NO ME ACUERDO DE LAS COSAS. VAMOS DE NUEVO. ES QUE NO... NO SÉ POR QUÉ... YO TENGO ESE PROBLEMA, DON FRANCISCO. ¿CUÁL ES? QUE NO ME ACUERDO A VECES DE LAS COSAS. A MÍ TAMBIÉN. ¿DE QUÉ ESTÁBAMOS HABLANDO? ¡JA, JA! ¡Claro que SÍ! ¡Claro! ¡Claro que SÍ! ¡Claro que SÍ! streak MIRA, A TI TE COSTÓ ENCHO EL DIVORCIO Y EL ARROZ. DÉJAME CONTARTE QUE JESSICA ESTÁ AHÍ EN EL PÚBLICO CON UN ADMIRADOR, UN FANÁTICO DE LA BANDA MS, PERO ESO ES UNA PARTE, VERDAD, JESSICA. DON FRANCISCO ES PEDRO ARREGUÍN, EL NÚMERO 1, BUENO, EL NÚMERO 2, PORQUE YO SOY LA NÚMERO 1. NO, FANÁTICO DE LA BANDA MS, PERO ADEMÁS TIENE UNA PARTICULARIDAD, PORQUE TÚ HABLAS AL REVÉS. ASÍ ES. O SEA, SI YO DIGO BIENVENIDOS A DON FRANCISCO TE INVITA. BUENAS NOCHES, ESTOY FELIZ DE ESTAR AQUÍ. OYE, TRAELO. ¿QUÉ IDIOMA ES ESE? ESE ES IDIOMA AL REVÉS. VENDE. HABLA AL REVÉS, EL HOMBRE. VÁMONOS PARA ACAPAR. DON FRANCISCO, PARA ALLÁ VAMOS. AL VERDE. AL VERDE. AQUÍ TENEMOS A ESTE MUCHACHO YA. LIEMPO. GRACIAS. OYE, PERO TÚ TAMBIÉN LAS CANCIONES LAS PUDES CANTAR AL REVÉS. INSTANTÁNEAMENTE DON FRANCISCO. QUÉ GUSO ESTAR AQUÍ CON LA BANDA MESO. MI MADRE DON FRANCISCO QUE EN PAZ DESCANSE. SE PREOCUPÓ POR ENSEÑARNOS A TODOS MIS HERMANOS A LEER DESDE QUE TENÍAMOS 5 AÑOS. A LEER Y ESCRIBIR. UN DÍA ELLA ME MANDA POR UN JABÓN Y EN LUGAR DE PEDIR EL JABÓN CORRECTAMENTE PIDO UN JABÓN AMOR. ES EL NOMBRE DEL JABÓN AL REVÉS. UN JABÓN ROMA. UN JABÓN ROMA. DESDE ESE DÍA CADA PALABRA CRECÍ CON ESO DON FRANCISCO. CADA PALABRA QUE VÍA EN LA TELE, CADA PALABRA QUE VÍA UN ANUNCIO LA LEÍA AL REVÉS. PERO FUE ALGO QUE SOLAMENTE LO LLEVABA CONMIGO. NADIE SABÍA. BUENO Y SÉ QUE ADEMÁS PUEDES ESCRIBIR TAMBIÉN AL REVÉS. INSTANTÁNEAMENTE. CUALQUIER FRASE, CUALQUIER CANCIÓN. LO PUEDES HACER DE... O SEA TIENES ESA CAPACIDAD. ASÍ ES. Y TE PREGUNTÉ SOBRE LA FELICIDAD Y PARA TI QUÉ ES LA FELICIDAD. EN MI CASO DON FRANCISCO MUY PERSONAL LA FELICIDAD ES AQUELLA BATALLA QUE LE GANAMOS, QUE CADA UNO SE INGENIA PARA GANARLE A LA TRISTESA DON FRANCISCO. Y LA FELICIDAD MÁS QUE NADA DON FRANCISCO ES ESTO. CERCA A LAS FELICIDAD. ¿Y TÚ TIENES PORQUE ESTÁS TRISTE? PORQUE TUS PAPÁS FALLECIERON CON UN MES DE DIFERENCIA. ASÍ ES DON FRANCISCO. DESPUÉS DE UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUEDARON MAL HERIDOS Y FALLECIERON. A LOS DOS MESES FALLECE MI PADRE Y A LOS TRES MESES MI MADRE. EN MEDIO AÑO CASI DE BATALLA, DÍA Y NOCHE EN EL HOSPITAL. PERO MIRA, AQUÍ HAY UNA COSA TAMBIÉN MÁS INTERESANTE TODAÍA. ÉL, POR SI USTEDES SE DAN CUENTA, POR SU LENGUAJE ES UNA PERSONA EDUCADA. ÉL ES ABOGADO Y HACE TRABAJOS MUY MENORES AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS. ASÍ ES, ESTOY EN LA... COMO MUCHOS INMIGRANTES. ASÍ ES, HACE TRES AÑOS QUE ESTAMOS POR ACÁ. Y QUÉ TRABAJO HAS TENIDO QUE HACER? LAVA PLATOS. DON FRANCISCO, ENTRE SEMANA Y LOS FINES DE SEMANA PREPARO TACOS Y BURRITOS. Y POR QUÉ TE VENISTE A ESTADOS UNIDOS Y TENÍAS YA UNA PROFESIÓN EN MÉXICO? POR LA MISMA INQUIETUD DE QUE SIEMPRE HE QUERIDO MÁS. EN MÉXICO SIEMPRE QUISE TERMINAR EL IDIOMA INGLÉS. Y POR MÁS ME METÍ A UNA ESCUELA, LA DEJABA POR QUE SE TERMINABA MI TRABAJO. ME METÍ A OTRA, LA VOLVÍ A DEJAR, PERO SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE. Y AHORITA ESTÁS ESTUDIANDO INGLÉS, NO? ASÍ ES, LLEVO 3 AÑOS DES QUE LLEGUÉ LEYENDO SIN DESCANSO TODOS LOS DÍAS LIBROS EN INGLÉS. ESO, MUY BIEN. PREFERENTEMENTE DE HISTORIA, QUE YA VEMOS QUE EL MES PASADO FUE EL DÍA DE LOS PRESIDENTES. Y AHÍ ME GUSTA LEYER SOBRE TODO LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS, DON FRANCISCO. BUENO, ENTONCES, AQUÍ TE VOY A PILLAR EN ESTA FRASE. A VER, DON FRANCISCO. PORQUE TÚ ME DICES QUE SI DESPUÉS PONGO YO LA CINTA AL REVÉS, QUIEDA LO CORRECTO, VERDAD? A VER, ÉCHALA. MIRE, JOSÉ FELICIANO. ONAICI LEFESOJ. JOSÉ FELICIANO. CELEBRA 50 AÑOS DE CARRERA. ARERAKES SOÑAT NEUKRIS ARVELEK. CELEBRA 50 AÑOS DE CARRERA. CON. NOK. CON. 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 HA 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 HA. LA DIFERENCIA ENTRE EL DIVORCIO Y LA BODA. EN LA BODA, TODO ES ARROZ. YA. Y NUESTRO APLAUSO PARA PEDRA ARREGUÍN. MUCHAS GRACIAS POR HABER ESTADO EN EL PROGRAMA. Y OTRO GRAN APLAUSO PARA JOSÉ FELICIANO. YA ESTÁN CON NOSOTROS LAS DOS ANGÉLICA, ANGÉLICA MARÍA Y ANGÉLICA VAL. OYE, ¿QUÉ PARA USTED EN LA FELICIDAD? BAILAR. YA ESTAMOS DE REGRESO. ESTE DON FRANCISCO ME INVITA A LAS 10-9 CENTRO AQUÍ EN TELEMUNDO ESTE PROGRAMA ESPECIAL DE LA FELICIDAD. PARA USTED, ¿QUÉ ES LA FELICIDAD? SÍ, DON FRANCISCO. LA FELICIDAD PARA MÍ ES APROVECHAR LA OPORTUNIDAD, LA EXPERIENCIA. EN LUGAR DE ENVEJECER, CRECER. MUY BIEN. ENVEJECER, CRECER. A LO MEJOR USTED ENFÓCASE DE BIEN. USTEDES CRECIERON PORQUE USTEDES ESTÁN JOVENCITOS. SÍ. ¿QUÉ DAD TIENE? NOS CENTIMOS JOVEN. ¿QUÉ DAD TIENE USTED? 66. ¿STÁ SEGURA? SEGURA. ¿Y USTED? 70. ¿70? ¿Y CUÁNTO TIEMPO ESTÁN JUNTOS? 15 AÑOS. AH, PERO... 16, PERO 15 CASADOS. 16 DE ESTAR JUNTOS Y 15 CASADOS. AH, YA. OYE, ¿QUÉ ES PARA USTED EN LA FELICIDAD? BUENO, PARA MÍ YO CREO QUE LA FELICIDAD MAYOR ES TENER SALUD PARA PODER DISFRUTARLA CON LA FAMILIA Y CON LOS SERES QUERITOS. YA. ¿Y PARA USTED? BAILAR. BAILAR. ¿QUÉ BAILAN USTED? DE TODOS. A VER, VENGA PARA ACÁ. CUIDAO. CUIDAO. CUIDAO AQUÍ CON... REGUETÓN. MIRE, SE LO VOY A PONER DIFÍCIL. REGUETÓN. REGUETÓN. BAILAN MÚSICA. ¿QUÉ TAL? REGUETÓN. 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 MARI, ¡J nada! ABLAUZO PARA ELLOS. Oiga, ¿ustedes salen siempre a bailar? Toda la semana. Oye, ¿ustedes no están ni agitadas? Nada. ¿Y usted? Tampoco. ¿Tampoco? Nada. Yo puedo estar 6, 7 horas bailando sin paráquenme. No me diga. Ella lo sabe. ¿Y no se han enfermado nunca? Bueno, sí. Hemos sufrido como todo el mundo. Yo estuve en el año 2005 cáncer en el estómago y dos veces me operaron. Ah, muy bien. Es plástico completo al estómago. Pues no me diga. Y baila perfecto. Menos mal que usted no tiene nada. Yo sí tengo dos rodillas plásticas. Tuve ocho meses en silla de ruedas. ¿Tienen todo plástico ustedes? Sí, estamos. La pareja plástica. Pero con felicidad. Gracias a Dios. Con mucha felicidad, ¿verdad? Jessica, la felicidad de ellos es bailar. Eso es lo más importante. Que se sientan felices. Los tenemos que invitar a un próximo programa. ¿Qué les pareció, muchachos? Hombre, muy padre. La vibra que traen, buen baile y todo. Ellos son los del video que se hizo viral en las redes sociales. ¿Ustedes lo vieron? Claro, todo mundo. Perfecto. Si vi la reacción ahorita de Ala que decía, ¡ay, son los del video! Los del video que se hizo viral al bailar reggaeton. Yo los debo bailar y me preocupo, me da preocupación. ¿Por qué? Digo yo, yo tengo la mitad de su edad y no puedo bailar así. Pero usted... Pero usted no tiene nada de plástico. Hasta ahorita no. Tenía, tenía. Entonces, como queremos meterle más felicidad al programa, nuestra próxima invitada tiene hasta la felicidad en el nombre. Nos regala felicidad, don Francisco, todos los días en las pantallas de Telemundo porque ella es la conductora del noticiero Telemundo Mediodía. Y como bien usted lo dijo, tiene la felicidad hasta en el nombre. Aquí está, felicidad, Aveleira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Asiento, por favor. Hola. Para una muchacha joven como tú, ¿qué es la felicidad? Tan joven, comer. ¿Comer? Ah, ya somos dos. Comer y no engordar, dime. Bueno, ya más en serio. Sí. Yo creo que en algún momento en la vida darte cuenta que mucho tiene que ver la actitud. Ay, la simpleza, ¿no? De encontrarle lo lindo a todo lo que nos toca. ¿De qué parte de México eres tú? Nací en Chihuahua y crecí en la Ciudad de México. Ah, bueno. Tengo entendido que tú participaste de nuestra belleza México. Uy, hace muchos años, don Francisco. En 1997, ¿no? Sí. Y después estuviste en las Islas Canarias. Sí. Pero te ganaste un título muy raro. ¿Qué título te ganaste? No, no, no. Ay, cuenta, cuenta. Qué barbaridad. Cuenta, amiga. ¿Qué título ganaste? La reina de la Atlántida. ¿Cómo la ven? Es que, mire, se supone que las Islas Canarias y unas Islas Portuguesas, una de las teorías de que existió la Atlántida, eso es lo que quedó, lo que quedó fuera del agua. Eso. Y también te la dejaste en una novela. Sí, también, para niños, que era muy linda. Hay una que se llamaba Ami, la niña de la mochila azul. ¿Usted se acuerda de la película? Sí, claro. Con Pedrito Fernández. Claro. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que los hijos y sobrinos de los que hicieron esa película decidieron hacer una telenovela donde Dana Paola era la niña de la mochila azul. Oye. Era su maestra. ¿Y cómo llegas tú a ser conductora de noticias? ¿Cómo llegas tú a esto de las noticias de la televisión? Pues antes que nada, porque la vida es una sorpresa, por lo menos para mí ha sido una sorpresa continua con las oportunidades que me ha presentado. Y entonces la actuación me llevó a la conducción, la conducción me llevó a las noticias y me llevó a crecer mi admiración enormemente por mis compañeros periodistas. Y yo creo que mucho tiene que ver que me encanta hablar con la gente. Soy muy preguntona. Ya. ¿Estás contenta de este trabajo que te han dado ahora? ¿Eres conductora de un noticiero? Ay, don Francisco, estoy feliz. Estoy feliz porque, no sé, se conjugó el universo para que yo tuviera un trabajo que me está proporcionando mucha felicidad, precisamente. Sí, y vi que en este noticiero hay además interacción, no es solamente recibir las noticias. Sí, lo que pasa es que durante muchos años hemos estado acostumbrados a ver cierto tipo, cierto corte de noticiero, ¿no? Y creo que así como de diverso es el mundo y de diverso somos todos nuestras personalidades, hay que ofrecer opciones distintas. Entonces, en el noticiero Telemundo Mediodía les tenemos una opción distinta y pues a usted le gustó, ¿no? Claro, me gustó. Bueno, tú vienes de una familia en que tu mamá es una secretaria bilingüe, tu papá es artista, músico. ¿Te gustaría que tu hija se casara con un artista músico? Creo que lo que me corresponde a mí es apoyarlos, ¿no? Al 100% de lo que ellos elijcan hacer. A fin de cuentas yo siempre he dicho que el peor trabajo es el que no te gusta hacer y si a ellos les gusta hacer eso, adelante y que sean felices. Y para ti, felicidad es una competidora porque ustedes hacen más o menos lo mismo. ¡No, hombre! ¡No! Somos retebuenas amigas, don Francisco. Desde que nos conocimos hicimos click, aparte de las dos mexicanas, pasamos ya un fin de año juntas. No, ya la verdad, la verdad. La verdad. Imagínate cómo hicieron click madre e hija que trabajan en la misma película, esta película, Coco, que ha tenido tanto éxito. Las dos Angélica, Angélica María y Angélica Vale, están hoy día con nosotros. Le damos un fuerte y cariñoso aplauso. Ya regresamos con ellas, hablamos. Las dos Angélicas que están aquí tienen una larga historia artística porque mamá Angélica partió a los cuatro años, hija Angélica partió a los dos años. Entonces, cuando uno lee un currículum como tienes tú, es increíble la cantidad de cosas que tú has hecho en estos 67 años. Tienes 60 películas, 27 telenovelas, 500 canciones, 60 discos. ¡Guau! ¡Bravo! Toda una institución. Sí, soy chambiadora. ¡Chambiadora! ¡Chambiadora! ¡Chambiadora, sí! ¿Y cómo es esto de trabajar junto con la hija, madre e hija? Es maravilloso. Lo hicimos en teatro. En teatro sí hicimos mucho teatro. Bueno, no mucho, pero sí hicimos teatro juntas y fue estar con mi niña todo el tiempo y verla crecer, no solamente físicamente, sino artísticamente. Y eso fue una experiencia maravillosa. Bueno, tú eres Imelda en Coco. Sí, yo soy mamá Imelda. Mamá Imelda. ¿Tú vienes siendo quién de ella? Yo soy la abuela de mi mamá. ¿La abuela de tu mamá? Ajá. O sea, es que en la película Coco... Yo soy la hija de Coco. Tú eres la hija de Coco y yo soy la mamá de Coco. ¿Quién es la que tira la chancla? Mi mamá. Yo. Tú eres la que tira la chancla. No es la abuela. Mira, que viene a estudiar esta película con todas las cosas mexicanas. La chancla. Y ha tenido un éxito extraordinario. Ya lleva más de 700 millones de dólares. Una de las grandes películas. Yo se las recomiendo porque es una película bella, hermosa. Es un verdadero homenaje a México. Sí. De hecho, además, están perfectamente documentados. Pero tú hasta cantas en la... Yo hasta... Yo a mí me tocó cantar. La verdad es que es un sueño para mí ser parte de Disney y de Coco, porque desde que tengo uso de razón yo me acuerdo de Tintán haciendo los doblajes de las películas importantes de Disney de cuando yo era pequeña. Y yo crecí con todas estas voces de actores increíbles, mexicanos y españoles que llegaron a México. Y para mí era... Era casi, casi algo que tenía en mi libretita que quería hacer. Porque, ¿verdad? Porque más dejar este legado para quizá mis nietos o mis bisnietos y que me puedan escuchar, eso es lo máximo. Y ahora mis hijos saben que soy mamá Imelda y me encanta porque nada más los dejo que la vean en español. ¿Cómo es la voz tuya de mamá Imelda? ¿Cómo dice? Eh... Mamá Imelda... Lo que pasa es que sí tuve que cambiar un poco la voz y hacerla mucho más grave, Porque sí... Pero no me acuerdo qué decía yo de mamá Imelda. Nada más lo dije... Ah, bueno, sí, de cada cantada sí. Cualquier... Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Nada de música, muchachos. No me acuerdo. No me acuerdo. Así... Así decías tú. Yo por acá abajo, y te callas. No puedes cantar, la música está prohibida. Pero luego eras tierna. ¿Eh? Luego eras tierna. Pero luego es tierna. Sí, es divina. Ay, muchachos, Mario, tan bonito, chiquito, mi chiquito. Además que es un homenaje a todos los mexicanos, digo, a los latinos en general, pero sí resalta mucho nuestra cultura mexicana. ¿Y sabes lo que viene ahora? Preciosa, preciosa. Sí, y lo que viene ahora en este DVD, viene unos bonus increíbles en donde los directores están hablando de cómo se hizo la película y del amor que le pusieron, de que se fueron seis años a México a documentarse, les costó seis años la película. Seis años. Y lo hicieron con un amor tan grande a nuestro país que hay que agradecer. Hay que aplaudir. Porque seguramente, seguramente, esto será y aquí partirán muchas otras cosas hispanas. Bueno, esta es la... Porque en Latinoamérica tenemos historias maravillosas y costumbres divinas. Sí, claro. Sí, esta es la película más taquillera de México, primero. Pero además, siendo un tema mexicano, ha sido taquillera en los Estados Unidos, ha sido taquillera en China, en todo el mundo. Por lo tanto, los temas hispanos también pueden ser taquilleros en los otros lugares. Vale. Ahora, Angélica María, tú estás viviendo en Estados Unidos. Sí, señor. Y también, Angélica Vale. Sí. ¿Y qué piensas de todo lo que está pasando en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Muy difícil. ¿Y qué piensas que... ¿Cómo debe ser la reacción de nuestra comunidad? Bueno, la gente está muy asustada. La gente está muy asustada. Hay personas que llevan toda la vida y pagando impuestos y sin papeles. Y que obviamente, con la mano en la cintura, que es lo que está ocurriendo, tú pareces México, vámonos. Para afuera. Pero creo que los que tenemos voz y voto, perdón, los que sí tenemos papeles aquí, que tuvimos la fortuna de llegar con esa posición, creo que no nos tenemos que quedar callados. Es importante, aunque no creamos que funciona, hablar con la gente que nos representa, saber quiénes son nuestros representantes en el Congreso, hablar, quejarnos, pedir, y la verdad, darnos cuenta de por quién estamos votando. En este país, nuestro voto sí cuenta, nuestro voto sí tiene que ver, darnos cuenta por quién estamos votando y no caer con gente que no nos quiere aquí. Yo también creo que es una oportunidad para nuestra comunidad demostrar que somos gente de trabajo, que somos gente honesta, que la mayoría de nosotros hemos venido a este país a buscar el sueño americano. Bueno, yo la felicito por el éxito que tiene esta película y por el buen trabajo que han hecho ustedes. Muchas gracias, felicidad, a las dos Angélicas y, por supuesto, a José Feliciano que estuvo con nosotros. Y, como siempre, al despedirme, le digo que en Telemundo estamos orgullosos de nuestra gente. Les quiero dar un dato. De los 57 millones de hispanos en los Estados Unidos, un 66% son nacidos en este país y tienen una edad promedio de 19 años. La edad media del norteamericano, en cambio, es 38 años, es decir, el doble. Eso significa que los hispanos somos claves para el desarrollo futuro de esta nación. Por eso decimos que nuestra comunidad es importante para este país y merecemos respeto. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.